Tengo por este lado la púa más blanda que encontré No sé si sea la más blanda que existe Pero sí es la más blanda que encontré en el lugar donde la pude comprar Luego tengo por este lado supuestamente la púa que usaba Brian May Una moneda No tuve el tiempo de comprobar si era un mito o no Creo que de verdad tocaba con una moneda Supongo que era muy distinta a esta Que miren el grosor debe tener unos 2 o 3 milímetros o un poco más Y por este lado tengo esta púa que es una Ernie Ball americana Muy finita Debe ser de unos 0.40 y pico de milímetros O sea menos que un milímetro Es muy delgada Miren como se dobla O sea es más delgado que un papel Bueno antes de probar si hay diferencia de sonido Les voy a dar un dato totalmente innecesario Literalmente esta púa vale 20 veces más que esta moneda argentina De evaluación Pero bien vamos a probar primero esta púa Que es la más delgada que tengo Ahora vamos a probar otra No se preocupen Y esta púa súper delgada suena algo así Que les parece Ahora vamos a probar con la moneda de 10 pesos Conclusiones de esta comparativa La púa muy delgada nos da el mismo sonido que la moneda Pero hay una diferencia en algo Esperen antes de darle dislike al video Porque sé que escucharon diferencia Pero la diferencia se sintió en el ataque Y esto puede jugar a nuestro favor Pero primero dejen que les explico esto El ataque no solo cambia por el grosor Sino también por el material E incluso por la curva de la punta Si ven esto tiene una punta Y esto básicamente es un redondo Pero independientemente de lo que sea que usemos Para hacer vibrar la cuerda Cuando la cuerda vibre Va a sonar exactamente igual en cualquier situación O sea que la única diferencia Va a estar en el ataque En el momento del ataque Y que dura unos cuantos milisegundos Pero luego cuando la cuerda esté vibrando Va a vibrar exactamente igual Con una púa súper blanda O con una moneda Y lo vamos a probar Voy a tocar un acorde Pero ustedes van a escuchar solo las cuerdas vibrando No van a escuchar el momento del ataque Lo voy a cortar para que no escuchen el ataque Púa súper blanda Y ahora la moneda de 10 pesos Como ven luego del ataque El sonido es el mismo Pero el ataque en la guitarra eléctrica Es muy importante Así que voy a agarrar mis púas por este lado Y vamos a hablar un poco Sobre qué púa nos conviene En cada situación Bueno fui a una tienda cerca Y compré unas cuantas púas Para hacer la comparativa De distintos grosores Y materiales Esto lo encontré en mi casa Y esto también Pero son cosas que a veces usamos como púas Luego estas dos son unas que tenía Se van a dar cuenta Por las puntas gastadas También por el material gastado Pero esta que es mi favorita Es muy muy dura Luego tengo esta que hasta es traslúcido O sea la luz pasa a través de esta púa También tengo esta que está muy fachera Y esta es de una tarjeta Movistar En fin Como les dije La púa va a cambiar el ataque Así que sin dar más vueltas Les voy a dar mis tips Y mis recomendaciones Sobre qué púas usar En determinadas situaciones Si nosotros queremos un sonido limpio Más gordo Que suene más a una guitarra acústica Y como si las cuerdas fueran más gruesas Tenemos que buscar una púa blanda Tengo por este lado una que es de nylon Y este material es mucho más blando Así que mi principal recomendación serían estas Que son de nylon Bastante blandas Tienen un ataque muy suave O también púas muy blandas Pero de este otro material Que es plástico o celuloide Algo así En fin Cualquiera de estas dos púas A pesar de que si hay una diferencia Entre tono del ataque de estas dos Les va a servir para hacer sentir Que sus cuerdas son más duras Y más sólidas de lo normal Y esto está bueno para tonos limpios Probemos también la otra Que es muy blandita Y como ven Se escucha como si fueran unas cuerdas De un calibre bastante alto Esto no sirve para tonos limpios Porque hace que el sonido se escuche Más definido Y no tanto como cuerdas Muy delgadas Esta medida suele ser Desde 0.46 A 0.60 Son púas bastante delgadas Luego están las que son de medida media No son ni muy duras Ni muy blandas Y estas son digamos Las más versátiles Así que nos van a servir Básicamente para todo Pero luego tenemos Las púas De un calibre muy grueso Como son estas Esta es la púa que siempre uso Está muy gastada Pero es muy dura O sea ni siquiera la puedo doblar Luego tenemos esta También bastante dura De 1.14 Esta es la medida Que se conoce como heavy Pero esta Al ser de nylon Es un poco más blanda Porque el material cambia Con estas púas Vamos a sentir Que las cuerdas Son más delgadas Seguramente Vieron a su guitarrista Favorito Tocar Y su sonido Su ataque Nos da la sensación De que las cuerdas Son muy delgadas Y están muy sueltas Tienen un sonido muy agudo Pero luego descubrimos Que usan calibre 0.10 O 0.11 De cuerdas Y es un calibre Bastante considerado Y a pesar de eso Las cuerdas Se sienten muy sueltas Este tipo de púas Es especial Para ser solos Hacen que las cuerdas Se sientan Y se escuchen Muy blandas Porque lo estamos tocando Con algo sumamente duro Diferente a tocarlo Con una púa Muy blanda Bueno amigos Entonces recuerden Púas blandas Nos va a ir mejor Con un sonido limpio Para tener un ataque Como si tuviéramos Cuerdas más gruesas Y púas duras Para tener un ataque Más duro Más filoso Por así decirlo Pero nuevamente Todo se trata de comodidad Que tan cómodos Se sientan Con cada púa Y hablando de comodidad Vamos a probar también Algo que suelen usar mucho En algunos casos Cuando no tienen una púa A la mano O una tienda Donde comprar Luego Tengo por este lado Una moneda Estos en tema de comodidad Salen perdiendo Pero vamos a ver Que tal suenan Ahora vamos a probar Con una moneda Y vamos a ver Si obtenemos el sonido De Brian Mayer Y vamos a probar Y vamos a probar Y bueno amigos esto fue todo por el video Espero que les haya gustado y que se hagan divertido No olviden compartir este video con las personas que les pueda interesar este tipo de contenido Y dejen sus comentarios sobre este tema Si les gustan más las púas blandas o las púas duras Muchas gracias y no olviden hasta que amigos Un saludo muy grande y hasta la próxima